Esto es algo que quizá no mucha gente que mira mis videos sepa, pero soy un apasionado del culturismo y por ende, me es imposible no conocer a los influencers fitness del momento. Andoni, Tomás Maza, Carlos Belcast y el protagonista de este video, Daddy Ayoli, del que primero haremos un análisis antes de explorar a su agrupación. Menciono esto porque estoy consciente que la mayoría aquí ya habrá notado que todos los creadores de contenido mencionan siempre la misma información sobre su caso, cuando en realidad el rabbit hole respecto a Daddy Ayoli y su agrupación va más allá. Como dije, empezaremos por Ayoli, o mejor dicho Joshua Guerrero, quien desde los 13 estuvo haciendo ejercicio en CrossFit hasta que inminentemente descubriese y se apasionase por el culturismo. Acá entra un patrón muy interesante en los influencers fitness, y eso es, quien lo diría que son personas de dinero. Y cuando te digo que son personas de dinero, no hablo de que tengan para su proteína y el microbus de camino al gimnasio, sino que en sí tienen casas enormes, no suelen trabajar, tienen un carro a su disposición, tienen su propio gimnasio en casa, y sus padres les compran toda su comida rica en proteína, que por si nunca se ha hecho una dieta, suele ser la más cara. ¿Cuánto gastan en dieta a la semana? Yo un dos. ¿Sí? Un dos, dos, trescientos, por ahí. O sea, yo lo que, o sea, yo intento mantenerlo como entre mil quinientos, mil setecientos. Algo bien, algo bien. Sin tomar los suplementos, ¿no? En cuenta. Sí, sí, sin tomar los suplementos. Y yo, según ellos, siete mil pesos. ¿Por? ¿Por qué siete mil? ¿De qué te recumbres? Porque todo gourmet. No, ¿cada qué? A mí, serles sincero, a mí me compran toda mi comida, pues mi familia. Yo ahorita llego con ellos, y lo aprecio mucho. Así que, si lo están viendo, mi familia, los quiero mucho. Por supuesto, todo lo anterior dejé pasar cuando las personas ya se hacen famosas, aunque en el caso de Adi Yoli no ha sido así. A decir verdad, no quiero desmeritar a la gente que tiene estas virtudes, pues no es algo malo el tener más oportunidades que los demás. Sin embargo, debo explicar esto porque mucha gente cree que se pueden conseguir físicos así de colosales, sin la cantidad de dinero ni tiempo libre que tienen estas personas. También debo hacer hincapié en los anabólicos, que si bien Adi Yoli nunca ha negado usarlos, tampoco ha sido muy transparente en su uso. Esto es un problema porque tanto él como su crew venden suplementos o cosas de ejercicio, mismos que la gente mayoritariamente ignorante acerca de los límites naturales creen que los pondrán como ellos. La respuesta más común por parte de estos chicos privilegiados es un cada quien debe informarse en lo que compra, pero teniendo en cuenta que ellos saben a plenitud que sus audiencias son adolescentes, simplemente no es correcto venderles falsas esperanzas que generarán frustraciones y en algunos casos derivarían en que también se inyectasen. El tema de los anabólicos es uno muy interesante, puesto que a diferencia del cannabis o el polvito blanco, es muy aceptado por la sociedad. Según la página de gobierno mexicano go.mx, el consumo de esteroides en México está estrictamente reservado para usos médicos y bajo receta de un profesional, nunca para motivos estéticos o de actividad física. Por lo tanto, las empresas, o mejor dicho dealers, que les están proveyendo anabólicos a tanto Adi Yoli como a Carlos Belcast, están haciendo algo ilegal, al menos a ojos de la Cofepris. Y posiblemente ya vio alguno de los dos diciéndome que tienen una receta, pero dudo mucho que dos veinteañeros calisténicos y veganos tengan deficiencia de testosterona. Pero tranquilos, repito, ustedes al consumir esteroides se hacen daño en el cuerpo, pero los únicos acá que realmente cometí un acto que ven contra las leyes de México son las empresas o dealers que les vendieron sus anabólicos, a menos de que los encubran y se nieguen a revelar quiénes son. Ahí sí estarían siendo cómplices a ojos de la ley y, bueno, eso es ilegal. Ah, mira, acabamos de descubrir por qué ningún influencer fitness que usa esteroides lo dice. ¡Qué interesante! En fin, pasemos por lo que vinieron, el gato, Edad y a Yoli. Esta mascota no solo sería tratada de manera negligente por este cabrón, que le dejaría consumir suplementos fitness sin más, sino que aunado a ello, se le vería tratarlo bruscamente en distintos videoblogs. Y no lo atrapaste. ¿Qué se siente ser una fracasada, eh? ¿Qué se siente ser una fracasada? No, no trapas nada, no sirves pa' nada. No sirves pa' nada. La otra que derramaría el vaso sin lugar a dudas fue cuando subiese un video ahorcándola, dándole puñetazos en el pecho y la cabeza, solo para posteriormente jalarle el lomo y patearle. La primera funa Joshua acontecería en 2022, cuando un montón de gente distribuyera el video alertando al notable abuso que estaba ejerciendo. Ante esto, hizo algo nefasto, que es que en vez de admitir su error y pedir disculpas, lo que intentara es desentenderse del tema y mentir, diciendo un audio a un conocido que ese del video no era él. Bueno, si es mi casa esa, el único pedo es que ese no soy yo. Dejando de lado que la voz del video es idéntica a la suya, la gente de internet mostró con capturas de sus otros videos que efectivamente se trataba de él, siendo que incluso se observaban sus boxers. Así que a menos de que un ladrón haya decidido a robarle el alma y de paso los calzones, sí que era él, solo que como un cobarde intentó mentir a sus conocidos con que era otro. Afortunadamente se logró que el gobierno de Guadalajara actuara y le quitara al gato, pero hasta la actualidad se rumora que el mismo trato se ha repetido con sus perros, derivado de este clip. No están maltratados, es que se pelean entre ellos, o sea, son dos. ¿Son dos? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Al chilecita sí te han dicho? ¿Qué me han dicho? No mames. ¿Qué les haces, güey? Los tiene bien maltratados. Se maltratan solos. Pese a que probablemente Joshua nunca tocó a los perros, seguramente porque a diferencia del gato le daban en su madre, pienso que al tenerlos encerrados a sabiendas de que se pelean entre ellos no es lo más inteligente. Aunque bueno, al menos el gobierno de Guadalajara dijo que al momento de ir por el gato, vieron a los perros y estos se encontraban bien. Y como dato gracioso, ¿a que no hubieran qué? Joshua intentó hacer parecer que él, como muy buena gente y arrepentida, entregó al gato una adopción, cuando en realidad lo que pasó es que básicamente fue obligado por una institución de gobierno a entregarlo. También recalcar que dijo que iría a terapia, aunque no mostraría evidencia de ello, y sus futuras acciones se evidenciarían lo contrario. Tras todo esto, y que de primera mano su amigo Belcast haya visto los primeros destellos de estas nefastas actitudes, cualquiera esperaría dos vertientes de él, que se mantuviera como amigo de Joshua y lo defendiera a la par que intentaba ayudarlo a mejorar, o bien que se alejara y anunciara ya no ser su amigo. Pero Belcast haría prácticamente lo mismo que hacía cada vez que le preguntaban si usaban abólicos, que es ser lo más ambiguo posible para querer quedar bien con todos. Muchos de ustedes me han estado enviando mensajes, comentarios, etc. Y verán, digo casi todos, porque aún hoy hay personas que les parece bien que después de lo que hizo Joshua, Belcast y los demás de su cruz siguiesen colaborando con él, bajo el argumento de, condeno sus actos, pero no por ello dejará de ser mi amigo. Lo cual se me hace tan estúpido que hasta pondré un ejemplo para que me entiendan. Imagínate que tú y yo somos amigos, pero como tu perro me parece muy molesto, lo enveneno. ¿Condenarías mis actos, pero seguirías siendo mi amigo? Claro que no. La única diferencia es que como a ti no te afecta un mal, entonces está bien juntarte con alguien porque te trae beneficios. Y eso queda reflejado cuando Andoni, Tomás y Belcast se hacen los desentendidos con sus distintos trapos sucios. En algunos casos es aceptable, como por ejemplo podría ser el de Andoni, que básicamente su único error es usar esteroides y mentir con que no los usa. Creo que la mayoría que estamos de acuerdo en que no es algo bueno hacer eso, pero tampoco es algo como para querer que lo funen, sino que lo critiquen sin que se ponga a quejarse como lo ha estado haciendo. Si pensamos en qué tipo de hate tiene Andoni, cuáles son las críticas hacia Andoni, podemos pensar principalmente en una, y es la división entre creerme o no creerme. Yo me dedico al fitness, al entrenamiento, al gimnasio, alguna vez he competido en culturismo y hasta ahí todo bien. Y el problema viene cuando digo que soy natural y que no he utilizado sustancias químicas en el proceso, ya que ahí se forma una división de gente que me cree y de gente que no me cree. Como puede ser normal, yo al final no soy estúpido y yo entiendo que mi físico puede generar dudas por la edad, el nivel, vamos a llamarle, por la fuerza, lo que queráis. Pero creo que se está tratando de una manera muy injusta todo. Esto me está superando. Yo solo quería transmitir un mensaje, ¿vale? Y esto quiero que se quede aquí. Yo en ningún momento he mentido a nadie y os lo prometo, os lo prometo por mi puta vida, os lo prometo por todo lo que he conseguido, por lo que más valoro, por mi familia, por mi pareja, por lo que queráis. Os lo puedo prometer por lo que queráis. No he mentido en ningún momento con que sea natural y de verdad, y ojalá pudieseis sentir realmente lo que yo he sentido. Estos últimos meses, con la avalancha de críticas y hate sin sentido. De verdad no entiendo por qué Andoni se queja tanto de que lo critiquen. Es decir, el tipo ha dicho que gana más de 10.000 euros al mes, y aún con lo evidente que es uso de anabólicos, la gente lo ama. ¿En serio es tan difícil conformarse con ser musculoso, famoso y tener dinero? A mí bastaría solo con tener el dinero. ¿Cobras más de 10.000 al mes? Sí. ¿Me sirve? Está muy bien, ¿eh? Ya te podrías venir para el dorra. Pero volviendo a Joshua, como ya dije, al parecer al mundo se le olvidó su pasado, y los youtubers con los que colabora, mágicamente no tienen internet para enterarse de nada, pese a que viven de ello. Así que tras montones de colaboraciones, finalmente se estipula el crew fitness llamado La Peor Generación, compuesto por tu grupo de 20 añeros naturales favoritos. El cariño a estos cuatro no solo se muestra con abrazos, trato de jimbros e incluso tatuajes, sino que aún ahora, con la funeda de Ayoli presente, Andoni ha subido videos que tenía pregrabados con él. ¿Será acaso que es una muestra de apoyo? ¿O quizá yo soy un cínico y Andoni busca aprovecharse de un tipo que maltrató a su gato para crear controversia? En fin, sea como sea, la funada de Ayoli regresaría cuando el periódico virtual El Siglo subiese un video de su polémica, reiviendo el tema y siendo escuchado por el exculturista participante del Mr. Olimpia, Lee Priest, quien en resumen se papió de Ayoli y regañó a la empresa que lo patrocinaba. Les dejo el fragmento subtitulado cortesía al canal Gorrino. El video de Ayoli es como un cínico de Ayoli, que parece que es como un cínico de la cat, púntale, y que es como un cínico de Ayoli, y es responsable por Young LA. Yo sé que los que me han enviado videos, yo he sentado a Dave y Dave dice que es tomada de contexto, pero no sé lo que significa. ¿Es que es el cínico de la cat, púntale, 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 parece que lo que nos vemos más. Pero hasta que nos vemos más profundo, no sé si no. Pero si quieres verlo, si quieres verlo, si quieres verlo. La marca Young LA, si la misma que patrocina a tiktokers que presumen con lujo de detalle que anabólico se meten, prontamente lo suspenderían. Ojo, suspender, no correr. Con esto último, se dio pie a que pudiese volver en un futuro cuando las cosas se encalmasen, a lo que Lee Priest, como todo un chat, les puso un comentario diciéndoles que estaría por un año ayudando en refugios para animales y que si no iban a correr a Daddy y a Yoli, que por lo menos apoyaran monetariamente los refugios. Siendo esta, les tocaba final para que Daddy y a Yoli fuese despedido definitivamente de Young LA. Aquí es que Joshua subió una publicación mencionando que todo fue sacado de contexto y que no reflejaba la realidad de la situación. No hay un perdón en me o estoy arrepentido de haber hecho lo que hice. Lo más cercano a ello es un lo lamento si este caso ha causado preocupación o confusión. Acá es cuando realmente me decepciono de Joshua, sino de la gente que confió en él y en que supuestamente fue a terapia y mejoró. Además de también tener que agregar que algunos influencers latinos me han decepcionado dejándole el follow a ese tipo. Yo no creo que Joshua haya cambiado porque ni siquiera es capaz de decir lo que hizo y pedir perdón por ello. Errores hemos cometido todos en la plataforma. Yo llegué a poner datos que creí que eran públicos de un usuario llamado Mordo y apoyar a una fun hacia él que resultó por ser falsa. Inclusive, en una ocasión, hice quedar bien a un supremacista por no saber expresarme. ¿Pero saben cuál es el lado bueno? Que en ambos casos pedí disculpas mencionando mi error y con el paso de los años demostré que merecía que la gente me perdonara. Y el problema con estos creadores es que tienen un ego tan inflado y vi una burbuja donde todos les dicen que tienen la razón, que ni siquiera se detienen un segundo a pensar que tal vez el pedir perdón no es para que las masas te vuelvan a aplaudir, sino para que tú y la persona a la que afectaste puedan mejorar y seguir adelante. Después de esta bonita reflexión, ¿qué fue lo que hizo Daddy Ayoli? Pues no solo repetir lo que dijo hace años y no le funcionó, sino además hacer un video de 20 minutos diciendo ser cristiano, victimizándose y diciendo frases que parecen sacadas de un anime. Y sí chicos, hace lo típico a las disculpas de youtuber de mostrar cuando prenden la cámara. Todo lo malo, todo lo que le temía que podía pasar, pues ya pasó. Y pues sigo a hacer este video porque ya no le temo todo el hate, todo el hate que han dicho, todos los comentarios que han dicho, yo siento que no hay nada que no he leído ya y pues se siente un poco liberante porque por hacer un video así, ¿qué más hate puede tirar que no he visto nuevo? O sea, ¿qué más puede pasar? Y haremos bíceps, practicando un poco. Porque si una cosa, una cosa que se pueden sacar, les puedo decir, es, aunque el mundo los odie, aunque sientan que todos están contra ti, tu meta no cambia. Nomás hay una cosa que puedes seguir haciendo, que es seguir entrenando. La mano de Dios está sobre mí. Yo no le tengo rencor a nadie, yo no tengo enemigos, no odio a nadie, jamás he odiado a nadie. ¿Para qué traer más odio a este mundo? Por eso digo, que todo el odio en este mundo, que caiga sobre mí. Que todo el odio de este mundo, caiga sobre mí. Bienaventurados sean aquellos que no han perdido todo. Yo seguiré en mi camino, yo seguiré por mi camino, yo seguiré en mi camino. El camino que Dios me ha dado. Ya no tengo miedo, ya no tengo miedo, no tengo miedo a nada. Le ganaré a todos, le ganaré a todos, le ganaré a todos. Hostia, es una obsesión. No me dejaré de romper. Demuéstrenle a todos, que se pueden. Ya hablamos de Dade Yoli, un poco de Andoni, y de Belkaz creo que también he agregado un poco. Así que pasemos a tomar masa. Respecto a este chico, notarás en las fotos donde aparece con los demás que es el más pequeño en tamaño. Lo que le ha hecho creer a la gente que es natural y por ende, el más bueno. A decir verdad, no puedo asegurarles que sea un O natural, aunque sí que de los cuatro es el que tuvo una vida menos privilegiada. Esto haría pensar a cualquiera que se le agradable el grupo. Hasta que te das cuenta que además de ser amigo de Coscu, el tipo es un asco de persona. Y es en serio. Diría que Andoni y Belkaz son cuestionables, pero auténticamente no creo que sean malos tipos. Pero es que con Tomás Masa, al igual que con Ayoli, las cosas cambian. Primero que nada, porque el tipo es un niño en el cuerpo de un adulto. Y peor aún, un adulto de casi 100 kilos que puede levantar casi 200. Esto no solo lo hace peligroso para sí mismo, sino para otros. Lo cual queda demostrado con el caso de Fíndico. Un youtuber que se dedica, entre otras cosas, a evaluar si influencers son o no son usuarios de esteroides. Cuando analizar a Tomás Masa, identificaría puntos que le hacían creer que consumían abólicos. Entre ellos, el que mentía con su altura o literalmente que Tomás dijese que los deseo usar cuando volviera de un viaje a España. Lo que voy a usar química es explotar tu potencial. Antes yo tenía, yo tuve muchas visiones. Antes estaba completamente negado. Dicía, no, yo quiero ser natural, que esto, que lo otro. Y ahora como que tengo una visión totalmente diferente. Yo sé que voy a usar química. Y más más, yo te lo digo así. Yo vuelvo a España y voy a usar química. Eso lo analizamos, me hizo sospechar, pero bueno. Después, él dijo lo siguiente. Sinceramente, les quiero pedir disculpas por la vez que hablé con Joan Pradence libremente de los esteroides. Sinceramente, hablé como un irresponsable. Como un pibito que, eh... Nada, un pibito que no sabe nada de la vida, que le chupa un huevo todo y... Hablé sin saber. Acá no vengo a argumentar si Tomás usa o no anabólicos, sino que esta mención a un hada u otra en la que Finnico le llama Madrogadicto por el hecho de literalmente consumir una Madroga en una de sus fotos de Instagram, es que Tomás Massa se enojó lo suficiente como para amenazarlo de buscar dónde vive y quitarle la vida. A mí no me falta respeto a nadie. Posta. No me puedo creer. Creo que eres alta, Jujuy. Un día voy a ir, boludo. Dios mío, pelotudo de mierda, ¿qué es? Ese es un tarado, boludo. Ojalá que nunca lo cruce. Te juro. Ojalá que nunca lo cruce porque lo mato, boludo. Según los dos consultorios de abogados con los cuales me entrevisté hace algunas horas, esto es directamente una amenaza de muerte. ¿Recuerdan que les dije que Tomás es como un niño? Bueno, lo reitero con esto. Porque obviamente cuando Finnico subió este video diciéndole que si no se disculpaba iba a poner una denuncia, Tomás se fue con la cola entre las patas a pedir una disculpa pedorra agarrándose de lo peor posible, su familia. Ya que según contó, estos vieron cómo lo llamaba un drogadicto. Finnico, amigos, es el que más me faltó respeto porque me dijo drogadicto. Ustedes piensen que mi mamá ve los videos, mi familia ve los videos. Y no está bueno que me digan drogadicto, ya saben. Entonces, ustedes piensen que el video, no sé si vieron el video o el directo. Ese directo que vieron que lo subí a mi canal de Masa Tomás, me vieron a mí súper desacatado. Pero ya que le llegué a mi familia, a mi gente más cercana, a ella me toca un poco los huevos, ¿entendés? En este punto me pregunto, ¿qué tan común es que sus padres vienen sus redes sociales? ¿Y por qué mirarían un video donde están analizando si su hijo usa esteroides o no? No, sobre todo porque la mención que Finnico hace sobre que Tomás es un drogadicto está casi al final del video. Así que para que Tomás dijese la verdad, hablamos de una de dos. Que su familia decidió ponerse a ver un video de cómo critican a Tomás por 20 minutos. O bien, que Tomás vio el video, se enojó y se fue a mostrárselo a su familia. Estresándolos en el proceso y estresándose aún más en el proceso y tomándose eso como que Finnico es el responsable. En cualquiera de los dos casos, déjame decirte que según la RAI, el significado del drogadicto es persona habitual a las drogas. Y según ven tu foto, no parece que sea tu primer tronquito. Acá es que muchos pueden quedarse con el tema de Tomás Masa, pero no. Hay un tema más que quiero tocar ahora que mencioné a Costco. Y es esa patética práctica de muchos creadores de contenido de ir a Tinder a más que ligar, criticar. Esto de hacerse en privado con amigos ya sería desagradable. Pero cuando es en vivo, es todavía más denigrante. Pues si es como en el caso de Tomás, que es famoso, estás exponiendo a mujeres y hombres a miles de personas sin su consentimiento. Muchas veces haciendo comentarios desagradables o yendo acosarlas a sus redes sociales que ponen la descripción de sus perfiles. Tomás Masa es uno de los mayores expositores de este género de contenido. Aunque eso sí, habiendo youtubers más chicos como Irra-chan. Aunque el caso de Tomás es todavía peor. Subiendo videos de esto a su canal de YouTube a sabiendas de que nadie le criticará porque su fandom lo defiende. Y por cierto, por ahí un youtuber me dijo que Coscu era mucho de bajar videos donde le tiraran a su grupito y a él. Así que si bajan este video, bueno, es culpa de Tomás Masa y Coscu. Les dejo algunos clips censurados del tipo y ya de paso, una ocasión en la que una chica lo reconoce y le reclama por exponerlas así. A lo que Tomás Masa se porta como un reverendo imbécil. Me acabo de fumar tremendo nevadito, jaja. Por eso estoy un poco boludito. ¡Ya lo descubrió! Ya me descubrió, amigo. Maldita sea, amigo. Ya sé que sos el que hace los Twitch y te vi en TikTok con mil minas chapando, más aburrido imposible. Te busqué en Instagram recién porque dije re trucho y estás descansando las minas que les hablas jodiendo. Más virgen imposible. Y la cima se pone con todos, no serás re peor. Quiero terminar este video de una manera más personal. Diciendo que como apasionado del culturismo, Belkass y Andoni me parecen tipos que podrían redimirse simplemente admitiendo que usan esteroides y alejándose de estos tipos. Mientras que Tomás Masa es simplemente un mocoso mamator que era todo lo que sea por fama. Siendo su única esperanza el madurar. Quitar estos videos donde expone a mujeres que bien podrían ser su hermano o su mamá. Y pedir disculpas a cada una en privado. Por tu lado, Daddy Ayoli, creo que ciertamente no piensas ser culpable de nada. Pero yo y todo el internet te lo decimos de una. Estoy plenamente consciente de que este video me va a generar un montón de enemigos y que una ola de fans de estos sujetos vengan a acosarme. Y lo sé porque incluso hay fans de Daddy Ayoli que han amenazado con fabricar evidencias en contra de Lee Priest por presunto abuso contra su pareja. Mi único mensaje para esos fans que defienden a capa y espada a sus maridos influencers son dos preguntas. ¿Cómo te sentirías si ese gato al que patea Ayoli fuera tu gato? O en el caso de Tomás, ¿cómo te sentirías si esa chica la que insulta y expone en sus redes sociales a 1500 viewers, mayormente pajeros, en Instagram, fuera tu hermano o tu madre? Si la respuesta es que no te importaría o que no pruebas ninguna de las dos pero seguirá siendo su espectador porque tú no tienes nada que ver. Entonces siéntate libre de comentar tus insultos en los comentarios. En este canal nosotros amamos el culturismo natural, aquel que implica trabajo duro no solo en el gimnasio sino en la vida real, que es lento y doloroso, pero que no solo nos da un físico atractivo para un montón de adolescentes que comprarán suplementos que ni nosotros consumimos, sino que nos brindará una salud y una larga vida para hacer el bien. En mi opinión ese es el culturismo que vale la pena y que todos deberíamos hacer. Sin más que decir, esta ha sido la historia Edad y Ayoli y la peor generación, un motivo más por el que el culturismo natural siempre será mejor que la química. Gracias. 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 Gracias.